El 2013 vive sus últimos días, un año complejo en muchos sentidos, pero que también tuvo sus puntos altos. En Chile, cambiamos hasta de presidente y vivimos momentos de alto impacto en general en todo el mundo. El año de la serpiente se planteaba según los entendidos, sería un periodo de muchísimos cambios. No necesariamente buenos o malos, pero sí de muchas alteraciones. En el mundo hubo mucha convulsión social y varios conflictos bélicos, principalmente en el África. La naturaleza castigó a Filipinas y otros puntos en Asia con gigantescos tornados que provocaron éxodos de miles de refugiados y cientos de fallecidos. Los incendios fueron particularmente agresivos y devastaron miles de hectáreas en Chile y el mundo. En el deporte, Chile obtiene una meritoria clasificación al Mundial de Brasil y los futbolistas y deportistas chilenos en general se lucen en el exterior. También, en el 2013, fue testigo de la inédita renuncia del Papa Benedicto XVI y posterior elección del argentino Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano. Varios notables nos dejaron este año. En Chile, luego de una larga agonía, fallece Jorge Pedreros. Y en el exterior, el presidente paraguayo Lino Oviedo muere en un accidente aéreo. Nelson Mandela fallece en Sudáfrica y el joven actor norteamericano Paul Walker termina abruptamente su vida en un dantesco accidente automovilístico, entre otros personajes del ámbito público que pusieron un tinte de tristeza este año que expira con su partida. Pero, ¿cómo será el próximo año que ya está a la vuelta de la esquina? ¿Será un año bueno para los chilenos? ¿Cómo estará la economía y el trabajo? ¿Tendrá chances la selección en el Mundial? ¿Cómo se comportará la naturaleza con nuestra angosta franja de tierra, tan babuleada por los terremotos e incendios estos últimos tiempos? Predicciones que todos los chilenos queremos conocer a portas del cercano año 2014, según el calendario chino, el año del caballo.